Esto pasó en Radionoticias. Sobre la mano que va de sur a norte, en lo que era el tramo viejo de la Ruta 11. Ese tramo que ahora lo han roto, lo han comido, ¿viste? Sí. Es decir, se le han despistado y quedó sobre su costado. Bueno, se realizaron maniobras para estabilizar el vehículo y se trasladó a un masculino mayor de edad, al hospital de Santa Teresita, y el chofer, bueno, estaba obvito. Desconocemos lo que le pudo haber pasado, si tuvo algún problema él, si tuvo un problema mecánico, eso bueno, se verá. Del lugar del despiste hasta donde queda el vehículo hay 250 metros y el vehículo tiene impactos en el frente y después en un lateral. Es decir que al derraparse es como que se ha clavado y ha dado vueltas y caía de trompa hasta que cayó en su lateral. Se siguió derecho, eso es también inobjetable. Somos Radionoticias.